Miren ustedes, este es un video que ya está circulando en redes sociales de uno de los presuntos atacantes del aeropuerto. En las imágenes se observa cómo va corriendo y luego cae al suelo. Un policía le dispara y el atacante suelta lo que parece ser un arma. Esto ocurre momentos antes de la explosión. Vamos a ver el video. Hay lo que parece ser un rifle de asalto tipo AK-47, un Kalashnikov, que por cierto es un dato interesante y también preocupante al mismo tiempo. Los rifles de este tipo, tipo AK-47, son una de las armas relativamente cortas, de mayor producción en todo el mundo. No solamente de producción rusa o ex-soviética, sino también de producción asiática. Muchas compañías en China las fabrican y son de las armas de... vamos, armas de mano, de mayor poder destructivo, sobre todo por la cantidad de balas que pueden disparar en un solo minuto, dependiendo el tipo de cartuchos. Pero por eso han sido tan exitosas y han tenido una... pues vamos, han sido replicadas tantas veces en el mundo después de la invasión soviética a Afganistán. Este tipo de armas se desperdicaron por todas partes y han sido no solamente falsificadas, sino también producidas legalmente en otras partes del mundo, como podrían ser Estados Unidos. Y de ahí muy preocupante que se les vea en muchas situaciones como esta, incluso en ataques a aeropuertos y en vías de comunicación primarias.